Un aumento en el valor o en la apreciación de un criptoactivo como este que estamos viendo en el video de hoy, de un 106% de una noche para el día siguiente, no es casualidad, si usted cree que se va a hacer absolutamente rico apostando de esta manera, déjeme decirle que está en el lugar equivocado, para los que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes la información de valor que voy obteniendo de mis propias investigaciones, esto para nada debe ser tomado como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta, para todos aquellos que creen que pueden hacerse archimillonarios con un proyecto, con una inversión de la noche de la mañana, esto no es cierto, si se puede hacer dinero pero hay que hacer mucho trabajo, investigación, consultoría, revisión de proyectos y es precisamente el objetivo central del video que les quiero compartir en el día de hoy, vamos a hablar de Store o Storage que es lo que quisiera decir con este nombre STORJ, está dentro de una categoría que es el Cloud, Cloud es servicios en la nube, Cloud Computing, servicios en la nube, pero la categoría principal aquí es almacenamiento en la nube, Cloud Storage, esta categoría tiene una altísima demanda en el día a día para empresas, para corporaciones, instituciones, bancas, servicios militares, etcétera, etcétera, hasta para un ciudadano de a pie como usted o como yo, si usted tiene una cuenta de Gmail ya está utilizando Google Drive, donde está almacenando sus fotos, sus documentos, sus hojas de vida, etcétera, el almacenamiento en la nube es una categoría muy importante que está creciendo y que va a seguir evolucionando y más aún si hablamos de almacenamiento en la nube totalmente descentralizado que es lo que ofrece STORJ, esta categoría es única y es una categoría a la que le tenemos que prestar atención si queremos estar con los actores y protagonistas de los cambios que se van a dar en este próximo Bull Run, entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y así se van a mantener al día con este tipo de información de valor, entremos en materia STORJ o STORK, es un proyecto que está ofreciendo almacenamiento en la nube 100% descentralizado, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta aquí, nuestra información cuando la subimos a plataformas como Google Drive, como WinTransfer, como todos los que ustedes ya conocen, están siendo centralizados, su almacenamiento es centralizado, por lo tanto se corre el riesgo de que accedan a nuestra información, se caigan los servidores de ellos y no podamos acceder desde internet, etcétera, etcétera. Con el almacenamiento descentralizado, esta preocupación desaparece porque está dentro de una blockchain y nuestros datos están con muchos repositorios en muchos lugares del mundo, con muchos tipos de proveedores de acceso a internet y energía separados, lo cual lo hace redundante, lo hace síncrono y lo hace disponible el 100% del tiempo. Esto es lo que marca una enorme diferencia y por qué este proyecto es tan importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vayamos a los datos. STORK es un servicio, un framework de almacenamiento descentralizado en la nube, una red de almacenamiento descentralizado en la nube con su propia interfaz. Este proyecto está vigente desde el 2018, no es un aparecido, por eso empecé el video diciéndoles si usted cree que se va a volver millonario de la noche a la mañana está en el lugar equivocado, porque aquí hay que dedicarle tiempo a investigar los proyectos, a saber qué tienen por detrás, qué tecnología están ofreciendo, qué servicios, qué valor agregado, qué soluciones, porque recuerden que el ser humano paga por dos cosas, porque lo diviertan, lo distraigan y lo hagan reír, o porque le ofrezcan un servicio que necesitan. Entonces, teniendo esto absolutamente claro, vemos cómo STORK o STORAGE nos está ofreciendo un servicio totalmente descentralizado de almacenamiento en la nube. Eso es lo que marca esta enorme diferencia. Les dejo el whitepaper en la descripción del video para que ustedes puedan verlo. Entonces, entramos en materia, vemos cómo STORK o STORAGE está en este momento en el puesto 121 de COIN MARKET CAP, ya ha tenido una subida brutal, ahorita ya ha tenido una corrección, pero para que veamos las cifras, aquí dentro de TRADINGVIEW tuvo un incremento en su precio del 106.32%. Ahorita ya está corrigiendo, si lo vemos en la temporalidad de una hora, ya está corrigiendo. Vemos que ha tenido un descenso importante. Ahora todos se preguntarán, ¿cómo sabemos cuándo va a subir? Pues cuando estamos ya teniendo un descenso del 15% casi. Cuando estamos revisando la información de los proyectos, cuando les estamos dando seguimiento, cuando estamos pendientes de sus noticias. Y aquí, por ejemplo, STORAGE dentro de su canal de X, el antiguo Twitter, vemos que tiene y lanza hace 22 horas, justo cuando hubo el gran despegue de esta vela, lanzan esta noticia de la asociación o la alianza que están haciendo con MSP Global y Acronis para suministrarle el almacenamiento en la nube de esta gran multinacional MSP. Si ustedes miran la MSP Global, pues no es ninguna parecida en el panorama tecnológico. Es una plataforma gigantesca en la cual se tienen diferentes servicios, sobre todo en el tema de innovación tecnológica, producción, desarrollo, diseño. Entonces, que una multinacional como esta haya decidido tener su servicio descentralizado de almacenamiento en la nube con STORAGE, pues catapultó esta demanda por el criptoactivo y provocó este enorme bull run, o esta curva de crecimiento enorme, en tan solo unas horas, porque eso fue hace 22 horas, vemos como subió de esa manera espontánea y totalmente impredecible. Entonces, este servicio de STORAGE nos permite reducir los costos de almacenamiento en la nube y la huella de carbono que se hace normalmente en un centro de datos o data center, como el de Google Drive, como el que utiliza Azure, de Microsoft, Oracle, etc., etc., todas estas plataformas de almacenamiento como Amazon, Web Services, tienen centros de datos que tienen huellas de carbono altísimas, por la demanda de energía, por la forma en que operan, por la forma en que están construidos, entonces su huella de carbono es enorme. Cuando ven una solución tecnológica totalmente descentralizada de almacenamiento en la nube, perdón, y además que nos ofrece reducir la huella de carbono en un 80%, o en más de un 80%, lograr un mejor rendimiento de almacenamiento, obtener mayor seguridad y control incomparables de nuestra información, que es un activo muy valioso. Realmente en este momento el activo más valioso es la información. La información es lo que nos permite poder acceder a oportunidades, poder desenvolvernos frente a lo que se viene, a cómo se están orientando los mercados. Y si aparte de eso podemos reducir los costos de almacenamiento en la nube y la huella de carbono, pues eso es lo que ha hecho que esta plataforma tenga este salto. Para todos los que quieran iniciar y tener su propia plataforma gratuita, Storage, está ofreciendo una cuenta para personas y cuenta para negocios. Digamos que la persona tiene acceso a 25 gigas de almacenamiento totalmente gratuito y las empresas también tienen almacenamiento gratuito, pero de ahí en adelante hay planes para que se puedan acoplar hasta llegar a terabytes, más de mil terabytes y subir a la siguiente categoría de almacenamiento que es PV, que ya son miles de terabytes o millones de terabytes mejor para tener en cuenta. Entonces de esta manera Store es una solución real, tecnológica a la necesidad de almacenamiento descentralizado en la nube. Y aquí vemos cuántas empresas ya han confiado en esta plataforma de almacenamiento en la nube totalmente descentralizada. Y vemos cómo va a empezar a crecer. Entonces, ¿por qué? Porque tiene rendimiento, seguridad, sostenibilidad y compatibilidad con todo lo que existe en este momento que esté manejando los servicios de Cloud Computing. Aquí para los que quieran ahondar sobre el tema pueden ver la información y documentarse. Entonces, como recapitulando lo que empecé a decirles al comienzo, nadie se va a adivinar de la noche a la mañana cuál proyecto va a subir y cuál proyecto va a tener un aumento de precio de esta manera. Hay que estar leyendo e investigando. O sea, esto no pasa por casualidad. Por eso no le crea a todos esa cantidad de estafadores que aparecen en YouTube o en redes sociales diciéndole a usted que invierte aquí y va a obtener el 200% de rentabilidad. Eso no pasa en la vida real. Si usted quiere ser un inversor serio, inversor, no apostador, hay que leer, informarse, documentar, tomar tiempo para hacer este tipo de consultas e investigaciones. Las cosas no llegan por sí solas. Hay un proceso por detrás. Hay un servicio de valor agregado por detrás. Y esto es lo que marca la diferencia en Store. Aquí ahí tiene una guía de uso muy completa. Este es el kitbook que ellos desarrollaron para explicar muy bien cómo funciona. Cómo nosotros también podemos, si tenemos una especie de centro de datos, alquilar nuestro hardware, nuestro ancho de banda y nuestro servicio de internet redundante y de energía redundante para poder participar de esta blockchain que permite el almacenamiento en la nube. Entonces, esto no es una casualidad y no pasa porque sí. Es un producto que llega a solucionar una necesidad de almacenamiento en la nube descentralizada y por eso está teniendo un movimiento como este. Entonces, a todos ustedes les dejo las descripciones de estas páginas en la descripción del video. Los enlaces, mejor, en la descripción del video. Los invito a que sigan este tipo de proyectos. El almacenamiento en la nube y la inteligencia artificial son dos categorías que van a mover muchísimo el mercado. Y entonces, es importante sacar tiempo para investigar. De esta manera, pues podemos anticiparnos a este tipo de subidas y poder aprovecharlas y sacarles un beneficio. A todos ustedes un feliz día y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.